Hace unos minutos, en un escueto comunicado, la diócesis de Saltillo hizo oficial el lamentable deceso del padre Pedro Pantoja Arreola. A la letra dice, con mucho dolor queremos informarles que esta tarde del viernes 18 de diciembre del 2020, a causa de un paro cardíaco, el padre Pedro Pantoja ha fallecido. Lamentamos la pérdida de un hombre que entregó su ministerio a la defensa de los derechos humanos de migrantes y refugiados. Sigamos en oración por su alma y por la pronta resignación de sus familiares, amigas, amigos y el personal de la Casa del Migrante. Quiero agradecer a Alberto Jicoteca Carrasco, el exdirector de la Casa del Migrante aquí en la ciudad de Saltillo, que nos haya recibido esta llamada. Buenas noches, Alberto. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches a ti y a todo tu público, a la orden. Obviamente externamos nuestro pesar por esta lamentable pérdida. Platícanos sobre la obra del padre Pedro Pantoja. Sergio, gracias por tus palabras. Pues lo que dice la Dios es cierto, ¿no? Es un defensor de derechos humanos, pero sobre todo un hombre, un hombre lleno de amor, un hombre lleno de cariño, de solidaridad y de respeto por las personas más pobres. El padre Pedro no fue un hombre que se moviera en círculos económicamente acomodados, por el contrario, su opción siempre fueron los pobres, las personas más desprotegidas, entre ellas las personas migrantes, las personas refugiadas, los campesinos, los ejidatarios, los obreros. Su vida siempre la dedicó a estos a estos grupos, a estas personas. Él nunca vio números, él siempre veía nombres y veía rostros. Entonces, hoy, fíjate, Sergio, hoy es el Día del Migrante y en este día él él se va. Es un día muy especial para todos y seguramente también para él. Entonces, pues, no nos queda más que resignarnos y agradecer mucho por su vida. Creo que muchos estamos muy tristes, pero al mismo tiempo con una gran tranquilidad de haber tenido en nuestra vida un hombre tan maravilloso como lo es el padre Pedro Pantoja. Si mal no recuerdo, hace 25 años yo vi al padre Pedro Pantoja haciendo trabajo en favor de los migrantes en Ciudad Acuña. A la llegada del obispo Raúl Vera, él lo trae a la ciudad de Saltillo y funda la Casa del Migrante de la que tú eres director. ¿Cómo sucede este proceso y qué ha sido de la Casa del Migrante? Claro, el padre Pedro primero trabajó con migrantes mexicanos en Estados Unidos, con mexicanos que se van a la siembra del tomate en Estados Unidos. Con él estuvo trabajando. Después regresó a México y él funda la Casa del Migrante en Acuña. Cuando el obispo Raúl Vera es nombrado como tal aquí en la diócesis de Saltillo, pues en ese momento el padre Pedro fue llamado por el obispo porque dos religiosas maravillosas también querían abrir un albergue para migrantes. Y el obispo apoyó mucho esta idea y le pidió al padre Pedro que viniera a Saltillo por la experiencia que tenía para acompañar esta iniciativa. Entonces, es así como hace aproximadamente 15 años, llega el padre Pedro Pantoja a Saltillo y funda, junto con las religiosas, junto con el obispo Raúl Vera, la Casa del Migrante de Saltillo. Hace 13 años el padre Pedro me llama para pedirme que tome la dirección de la organización y desde ese momento hasta ahora, pues a su lado, siempre acompañándome, siempre siendo partícipe de todas las decisiones, pues compartiendo este amor por las personas migrantes y por las personas refugiadas. Y pues así es como hoy llega a Saltillo. No únicamente trabajó aquí con la Casa del Migrante, sino que también trabajó en el Templo de la Santa Cruz, un templo donde creó una gran comunidad solidaria, una comunidad muy buena, una comunidad empobrecida también, pero con mucho amor. Y él creó una gran comunidad que en este momento también se encuentran de luto, con mucha tristeza, pero también con mucha esperanza de haber conocido a un hombre tan maravilloso como el padre Pedro. Finalmente, Alberto, en tiempos difíciles como es esta pandemia, ¿cómo le van a rendir tributo al padre Pantoja? ¿Tienen preparado algún homenaje? ¿Algo por el estilo? No, Sergio, en este momento cualquier tipo de situación que pudiera comprometer la salud de las personas es algo que no tenemos contemplado. El padre Pedro nunca fue un hombre de reflectores, nunca fue un hombre de aplausos. Él fue un hombre siempre muy humilde, muy sencillo. Queremos honrar su memoria con esa sencillez que siempre caracterizó su vida. Ya habrá tiempo para un homenaje, ya habrá tiempo para que no pongamos en riesgo absolutamente a nadie. Lo que yo le digo a la gente es que la mejor forma de homenajear su vida es cuando vean a una persona que lo necesite, ayúdenla, denle una sonrisa, denle cualquier tipo de ayuda. Ese va a ser el homenaje más grande que le pueda mandar al padre Pedro. El padre Pedro no necesita de aplausos, no necesita de reflectores, no necesita de llanto. El padre Pedro quiere alegría, siempre quiso risas y sobre todo solidaridad con las personas que más lo necesitan. Entonces, si quieren homenajearlo, si quieren rendir un fruto al padre Pedro, denle la mano a la primera persona que vean enfrente de ustedes y que lo necesite. Ese será el más grande homenaje al padre Pedro Pantoja. Descanse en paz el padre Pedro Pantoja. Muchísimas gracias Alberto Jicotenca por tus palabras. Al contrario, a ustedes muchísimas gracias y me abreso a toda la gente que sé que somos muchos, que lo queremos muchísimo. Hasta luego. Buenas noches.